Muy buenas buenas, soy GandaZo13 y hoy os traigo un tutorial de cómo instalar Industrial Craft para la versión 1.3.2. La han sacado hoy, si no me equivoco, la han colgado hoy, un día de estos hace nada. Y bueno, para ello necesitamos el Minecraft Forge Universal este, o el Forge API para la 1.3.2 y el Industrial Craft, que lo dejaré todo por la descripción. No son los links oficiales del foro de Minecraft, pero son válidos y si queréis buscar cada uno de ellos lo único que tenéis que hacer es usar Google. Bueno, ponemos lo de siempre, %appdata aquí en buscar, % y nos vamos a roaming. Aquí nos vamos a la carpeta Minecraft y en la carpeta de mods introducimos el Industrial Craft. Así tal cual, lo arrastramos y lo soltamos aquí. Ya tenemos el Industrial instalado, ahora necesitamos el Forge .t. Nos vamos, como habéis visto, a la carpeta BIM, botón derecho en el Minecraft, abrir con Winrad. Limitamos esto, abrimos el Winrad del Forge API este, seleccionamos todos los archivos, botón derecho, seleccionar todo, quitamos el este y los pasamos al minecraft.fart. Aceptar, borramos la carpeta metaIN, sí, y dale, ya está instalado el Industrial Craft con el Forge Google. Abrimos el Minecraft, vamos a ver si está de verdad. Login. Aparece este cuadrito, eso es normal. Siempre que abramos el minecraft con el Forge data aparecerá. Y ahora vamos al apartado del mods y aquí está. Industrial Craft 2. Aceptar un jugador. Crear nuevo mundo. Modo creativo, crear mundo. A ver si de verdad se ha instalado, claro. Vamos a verlo. Ahora en un rato seguramente también subo un tutorial de cómo instala el buildcraft en la 1.3.2. Es también muy sencillo. Y a ver si hay algún árbol de estos de... Mirad, ese árbol para que lo veáis es de Industrial Craft. No sé si tendrá la resina, pero bueno. Sí, mirad, aquí está la resina. Este es el de Industrial Craft y como veis aquí ya hay bastantes cosas nuevas. Todas del modeste. Y ya está. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Dadle al like, favoritos, suscribiros si no estáis. Si queréis más tutoriales pedidnos por Twitter. Y hasta el siguiente vídeo.